Hoy visitamos el Hospital Vitas de Estepona, donde la ginecóloga y cirujana Ginescoury nos presenta un novedoso láser indicado para diversos tratamientos ginecológicos. Estamos aquí para presentaros la nueva adquisición del láser de CO2. Es un láser en principio que sirve tanto para la estética dermatológica, pero también a nivel ginecológico es una gran ayuda y herramienta que tenemos aquí ahora en la consulta. Una herramienta eficaz que reduce y elimina síntomas en algunas patologías que afectan a la salud de sus pacientes. Es un haz de luz que va vibrando y los pacientes solo notan una vibración, un pequeño calorcito, pero no duele, por lo tanto no requiere anestesia. Los parámetros son tan bajitos que no llega, simplemente llega a atravesar la vagina para crear nueva colagenosis y elastina. Y entonces esa vagina que estaba atrófica la revertimos, la rejuvenecemos. Las mujeres quieren sentirse jóvenes y mejorar aquellos factores que les impiden tener una vida plena, como pueden ser la incontinencia urinaria o la atrofia vaginal. Para conseguir este objetivo, este láser ginecológico es un gran aliado. Un tratamiento rápido, seguro e indoloro. Normalmente la paciente ya nota mejoría ya en la segunda sesión cuando viene, cuando ha pasado el mes y hay ya un tejido nuevo creado, pues nota ya un poco más de mejoría. Pero realmente para tener una eficacia hay que terminar el tratamiento y son tres sesiones. Una nueva opción terapéutica poco invasiva que genera un efecto térmico prolongado, facilitando la regeneración de los tejidos, gracias a la producción de colágeno y de fibras elásticas, que mejoran el grosor y la calidad del tejido vaginal, sin causar daño en los tejidos circundantes. La atrofia vaginal consiste más en las mujeres en menopausia o falta hormonal por cualquier otro motivo, ya sea por oncogénicas que han tenido un tratamiento con quimioterapia y han tenido una menopausia, digamos, ya atrogénica precoz o en menopausia precoz o en la menopausia como fase de la vida de la mujer. Luego también tenemos el tema de la incontinencia urinaria. Las incontinencias urinarias leves que no requieran un tratamiento quirúrgico y no tenga un prolapso real para hacerle una cirugía, se pueden beneficiar también de esta técnica. Los beneficios son muchos y además también tiene un uso estético, como es la cirugía ginecológica íntima o reconstructiva. También podemos hacer las cirugías dentro de la consulta. ¿Qué son las cirugías? Pues son, por ejemplo, las labioplastias. Es simplemente cambiar este cabezal por este otro y aquí el haz de luz tiene un espejo y emite una cauterización y un corte, como si estuviésemos cortando en quirófano, pero sin ni siquiera sangrado ni nada. Y se pone, pues, anestesia local. Incluso en el cuello cervical, cuando hacemos, pues, vaporización de todo lo que es las lesiones, por ejemplo, producidas por el virus del papiloma. Y entonces, pues, curamos también esas lesiones provocadas por este virus con un simple láser. Vamos a hacer controles citológicos y colposcópicos y vemos que ha desaparecido la lesión provocada por el virus. Es un tratamiento efectivo que se realiza de forma ambulatoria y sin necesidad de ingreso hospitalario. Cada sesión dura alrededor de 15 minutos y los resultados son todo un éxito.